¡De ustedes sobran, joven! ¡De ustedes sobran, pa! ¡Sasquivos! ¡De cuyo, ante el grado, ante el caja, ante el paquete, ante el 23, que nos quitarán y para los campeones, ¡sas, joven! ¡Déjalo, joven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué Here! ¡Qué Hier! ¡Lookung! ¡Estoy! ¡Geスcríbete al canal! ¡Gracias! ¿Quién es que hay que hacer, ¿no? Qué cabezas ne hable con el peón, siempre que no le hable con la alzada. Música. ¿Te fuiste aquí paraёр a la mochaje? ¿Te fuiste aquí para 백ra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!